de las semanas, según autoridades locales, se esperaba en Quito el pico de contagios por covid diecinueve. Sin embargo, este de acuerdo con el ministro de salud fue a finales del mes de abril. Con esto concuerda el médico Esteban Ortiz, quien dice que epidemiológicamente los contagios disminuyen. Pero definitivamente nosotros vimos que a finales de abril se dio el pico máximo en la capital y de ahí siempre tuvimos nuevos casos. Desde el punto de vista epidemiológico, la situación de la capital ha mejorado. Hay menos casos en relación al crecimiento porcentual de cada día. A nuestro pedido de información, el Ministerio de Salud Pública respondió con las cifras actualizadas hasta este jueves de la ocupación de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos. Solo en la red del ministerio, en Pichincha, es decir, sin contar al IES, en total son doscientas treinta las camas de hospitalización con un promedio de ocupación del noventa y seis por ciento. Es decir, doscientas veinte de las doscientas treinta camas están ocupadas. En cuanto a las camas de unidades de cuidados intensivos, en la provincia hay noventa y cuatro, y el ochenta y nueve por ciento, es decir, ochenta y tres de las noventa y cuatro, están ocupadas. Conversamos con el director asistencial del hospital Pablo Arturo Suárez, uno de los principales para atender el COVID diecinueve. Según él, ha incrementado el número de casos y atenciones hospitalarias. Es ahora cuando más casos han tenido. En relación a las semanas anteriores, pues así ha sido. En distintas zonas cuentan con camas para hospitalización de cuidados intensivos, y también están agregando otras en las carpas. Un total de noventa y cinco camas más las siete de UCI son ciento dos camas. En este momento tenemos un cien por ciento de ocupación. La ventaja que nos da tener las treinta camas de el hospital móvil es que nos ayuda a hacer más dinámico el flujo de los pacientes. Otro hospital que recibe la mayoría de los casos es el IES Quito Sur, parte del sistema de la seguridad social. Según el director de las siete mil quinientas personas que han llegado al hospital, no todas se internan. Mil doscientas cincuenta ya fueron dadas de alta y el hospital en sus instalaciones consta alrededor de trescientas cincuenta personas distribuidas en hospitalización, UCI, cuidados intermedios, emergencia, y nuestras carpas militares. De tal forma que cualquier persona que hasta ahora llegue al hospital todavía tiene la posibilidad de recibir la atención. sin embargo, en otros hospitales, el personal médico se queja de falta de insumos. Capacidad no hay porque no hay totalmente los insumos. Ayer hubo una cola de cien personas que necesitaban hacerse atender por COVID, dos personas fallecieron en la fila. Y para Esteban Ortiz, la disminución de casos no significa que debamos relajarnos respecto a medidas de bioseguridad. Tenemos que tener mucho más cuidado ahora en el semáforo amarillo y eventualmente en el semáforo verde es cuando más cuidado tengo que tener. Cuando la situación sanitaria mejore, el hospital Pablo Arturo Suárez será el encargado exclusivo del tratamiento de enfermedades respiratorias. En Quito, Maragracia, Costa, 24 horas.